Regresamos junto al Pastor Oscar Dumato, quien nos acompaña en esta ocasión, en Presente 7, allí junto a su hogar, dentro de su hogar, en su corazón, con esta lección preciosa del apóstol Pablo a los tesalonicenses, rescatando la idea de un ministerio agradando a Dios. Pastor, entiendo que en el ministerio no sólo nuestros hermanos colaboran, también nosotros en forma individual, y hay veces que tenemos hermosos testimonios de cómo Dios puede usarnos, o de qué forma puede llegar a usarnos. En fuera de cámara me estabas recordando una experiencia maravillosa que sucedió en algún momento dentro de tu ministerio. Sí, quizás dos, voy a hacer una rápida. La familia de mi señora eran todos miembros de iglesia, y sobre todo había la que le sigue en edad, un tiempo dejó la iglesia. Y cuando ya tuvo hijas y ya grandecitas, iban al colegio secundario, la estaban invitando para ir a otra iglesia, para asistir a otra iglesia que no correspondía a la que asistía mi cuñada. Entonces ella se asombró, dice, no, no puede ser esto. Así que trajo a las hijas, y entonces ella también reaccionó, dice, ¿qué estoy diciendo yo también? Entonces se rebautiza. Y una vez que nos encontramos, dice, yo me rebauticé, pero gracias a las oraciones de mi hermana, ella reconocía que las oraciones que hacíamos por ella, lo que le dio resultado y lo llevó Dios. La importancia de la oración intercesora a la familia sin ceder, ¿no? Perseverantes en la oración, dice la palabra, muy interesante. Y el otro caso es que hablamos como grupo de Escuela Sabática, tenemos la tarea correcta, oramos por lo que se hace correcta, pero entonces me pregunto, ¿qué hacemos de esa forma personal? Por ejemplo, alguien que llega a la iglesia que no es miembro de iglesia, ¿qué hacemos con tal persona? Bien. Lo miramos, esto no es de aquí. Que de hecho sea de paso, no son pocas las visitas que suelen acompañarnos, ¿no? Correcto. A lo largo del año son centenares a veces de personas que pasan por nuestra iglesia. Sí, sí. Y voy a contar un caso que mi iglesia ya lo conoce, porque seguro yo lo conté, pero estaba en una iglesia en Lima y llego temprano, como siempre llego temprano a las iglesias y estaba en la oficina pastoral y viene una edaconisa y me dice, pastor, hay un joven que lo busca, deseo hablar con usted. Bueno, digo, que pase. Entonces llega un jovencito con un bulto bajo el brazo, un bulto de ropa así, y entonces, bueno, me presenté y digo, ¿qué necesitas? Me dice, pastor, recién me liberaron de la cárcel, X problemas ocurrieron, estuve en la cárcel un tiempo y necesito ir a mi casa, de Lima a la ciudad de Trujillo. Entonces estaba justo el tesorero y le pregunto, hermano, ¿podemos ayudarle con el pasaje? Sí, cómo no, así que bueno. Digo, te vamos a ayudar, te vamos a llevar a la terminal, ahí sacamos el pasaje cuando sale el ovnio. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer? No tengo nada que hacer, pues no te quedas en la iglesia. Bueno, participó en la escuela sabática, entre medio de la sabática y sermón, pedí la diaconisa al jefe adorca, que prepara un paquetito de ropa para él. Así que digo, ¿quieres quedarte todavía para el segundo servicio? Sí, yo no tengo nada que hacer. Bueno, se quedó. Entonces a la salida con mi señor dijimos, vamos a llevarlo a casa a comer, a almorzar. Así que lo llevamos a casa, ahí con nuestros hijos, estuvieron comiendo un rato a la tarde, y entonces después lo llevé a la terminal y lo mandamos. Y entonces le digo, ¿te gustaron las reuniones? Sí, muy lindo, dice. Mira, te voy a dar la dirección de la iglesia donde vas, donde es tu casa. Así que ahí puedes asistir. Sí, cómo no. Claro, uno dice sí, cómo no. Después se olvidan. Así que le di la dirección y se fue. En la semana, era sábado, el jueves, entraron ladrones en mi casa. Llevaron lo que quisieron. Pero Dios intervino. Ninguno de las familias sabía el nombre del muchacho que estuvo con nosotros el sábado. Nadie le preguntó su nombre. Hasta hoy no sé quién es. El que estuvo con nosotros comiendo, el que salió de la cárcel. Porque si no le hubiera mandado a la policía el nombre de él, lo perjudicaba, ¿no? Pero lo cierto es que pasaron dos años, más o menos. Y en nuestra iglesia hubo un encuentro de delegados de las iglesias del centro del Perú. Y mientras yo estaba afuera, recibiendo gente, charlando, había mil delegados. Entonces, por ahí a lo lejos, Pastor, levanta la mano y me saluda. Yo dejé que viniera porque no lo conozco. Se fue acercando, acercando, y al final es todo lo mío. Me agarra Pastor, no se acuerda de mí, me sacude así. No, digo, perdóname, pero no me acuerdo. Te veo, pero no me acuerdo. ¿Se acuerda aquel muchacho que usted llevó a la casa, el preso que... Ah, sí, le digo, que me llevó a su casa, etcétera. Bueno, fui a la iglesia donde usted me dio la dirección. Asistí, me bauticé, y ahora vengo como delegado. Qué maravilla. Maravilla. Entonces, lo que yo quería esto resaltar, porque a veces pensamos, la iglesia va a trabajar aquí, va a trabajar allá, hacer esto, lo otro, una cantidad de cosas. Correcto. Y una tarea personal. Claro, y lo personal que hacemos, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien, Pastor. Hermosa testimonio. La iglesia organizándose para servir y también en forma individual en nuestros hogares y en lo personal podemos hacer mucho. Y a veces pensamos que en ciertos lugares como que el trabajo ya está todo realizado, pero siempre hay necesidades que podemos atender. Y siempre hay almas que pueden ser tocadas por la obra de Dios a través de un hermoso testimonio, como decía Pablo, agradándole a él y amando a la gente. Y la gente se da cuenta cuando está esa diferencia. Uno puede tener mucha retórica, uno puede tener mucho conocimiento, uno puede tener, pero no transmitir eso de la manera en que la gente realmente la conmueve. La presencia de Dios en nosotros es lo que hace la diferencia. De allí la importancia es que él buscaba esa calidad de miembro, ¿no? Pablo, más allá que lo numérico. De allí que estamos tan felices de esta lección, Pastor, porque nos va guiando y nos va mostrando y nos va señalando un camino de cómo debe ser ese ministerio. En el siguiente bloque estaremos cerrando los pensamientos finales de esta lección, Pastor, y, bueno, tendremos un poco la riqueza que Dios me le ha dado a lo largo de su ministerio. Ya regresamos. Muy bien. Gracias. Gracias.